Ya. Buenas noches, mi nombre es Antonella Chúa y soy de la de la unidad Gutenberg Schule. Hoy día voy a entrevistar a Cristina Contreras y nos va a contar un poco de sobre su estudio. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, mi Anto. Qué gusto estar contigo y que me hayas entrevistado en esta noche. A ver, te cuento un poco de mi vida. Yo estudié en el colegio Simón Bolívar. Me gradué de contador bachiller, donde cursé mis estudios luego en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central en la licenciatura de contabilidad y auditoría. Luego hice un doctorado en la misma Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ciencias Administrativas y mi doctorado es en contabilidad y auditoría. Luego hice una maestría igual de igual manera en la Universidad Central y mi maestría es en gerencia contable y finanzas corporativas. En la presente fecha trabajo en el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Soy la contadora general. Esta es una institución que se dedica a la seguridad social, tanto de los afiliados como de la familia militar de todas las Fuerzas Armadas, tanto en servicio activo como en servicio pasivo. Antes de trabajar en el Instituto de Seguridad de Fuerzas Armadas, también he trabajado en otras instituciones, tanto privadas como públicas, donde he podido desempeñarme dentro del Departamento de Contabilidad. Actualmente también estoy de docente en la Universidad de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, en el cual imparto mis conocimientos tanto en la parte contable como en la parte de auditoría. Igual puedo contarte que cuando yo comencé mis estudios desde el colegio, me decidí a seguir la parte contable porque me atrae mucho las matemáticas, me atrae mucho la parte de orden, la parte de tener resultados para luego la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que te puedo contar de cómo escogí mi carrera y toda mi vida profesional he estado orientada a la parte contable. No sé si tienes alguna pregunta, mi Ana. Muy interesante, Kim. ¿Qué te inspiró en estar en ese trabajo? Cuéntanos. Allá. Siempre me he inspirado desde el punto de vista profesional y personal. Siempre he estado tratando de tener puestos que me puedan ayudar en mi vida profesional. Entonces, siempre he estado aplicando en algunas instituciones hasta que llegué al Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas en el 2007. Ahorita ya es 14 años que trabajo ahí, pero también cabe mencionar que mi vida profesional comenzó cuando me gradué en la Universidad Central de Licenciada en Contabilidad de Auditoría. Y mi primer trabajo fue de analista contable. Entonces, con el paso del tiempo, uno se va adquiriendo experiencia y conocimientos hasta que usted pueda alcanzar un puesto de nivel de directivo o jefatura, como estoy en este momento. Y, Cris, mira, te quería hacer una pregunta. Claro. Si es que nosotros estuviéramos en ese trabajo, ¿qué recomendaciones nos darías? No. Hay que seguir estudiando. Eso te ayuda mucho, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Porque si tú tienes conocimiento, el conocimiento es poder. Igual. Entonces, tú puedes saber hacia dónde vas y qué puestos quieres alcanzar. Entonces, todo tienes que ponerse con metas profesionales y personales. Lo importante es seguir, siempre seguir estudiando. ¿Es tan difícil estar en ese trabajo? Sí, es un poquito complicado el trabajo porque es de mucha responsabilidad el total de activos que tiene el instituto es más o menos de 1.800 millones. Y como contador, contadora general, yo firmo los balances de manera mensual. Entonces, eso significa una gran responsabilidad. Aparte de eso, siendo una institución pública, está regida por organismos de control, como son la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ellos tienen la potestad de ir a hacer auditorías y exámenes especiales el momento que ellos crean convenientes. Entonces, cuando ellos ven tal vez una falla de alguna norma o algún procedimiento que tal vez está mal establecido, ellos tienen toda la potestad de poner multas o glosas que van en contra de cada uno de los servidores públicos. Y cuéntanos, Cris, ¿por qué trabajaste en la contabilidad? Ah, trabajé en la contabilidad porque desde muy niña que tuve que escoger la carrera en el colegio, me llamó mucho la atención la parte de las matemáticas, la parte de sacar, la parte administrativa, la parte de estar generando estados financieros en el que se pueda verificar la posición financiera de cada una de las empresas. Y no solo de las empresas, también tú puedes llevar contabilidad, por ejemplo, de una persona como cualquiera. O sea, que no tengo una empresa, sino tú puedes poner cuánto ingresa, cuánto gastas y eso es la parte contable. Llevar un control de todo tu sistema financiero, ya sea de personal o de empresa. Como una profesional, ¿qué nos aconsejaría cuando nosotros seamos grandes y estudiamos eso? Sí, yo les aconsejaría que si es una muy buena profesión, considerando que existen muchas plazas de trabajo, como tú sabes, en la parte tributaria, como en la parte contable, como en la parte de auditoría, todas las empresas y se hace necesario este tipo de control, porque el SRI, la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, la superintendencia de economía popular y solidaria, siempre te obligan a que tú lleves contabilidad. Entonces, para eso tú necesitas un profesional contable dentro de tu empresa o dentro de tu negocio. Entonces, yo sí aconsejo a todas las personas que deseen o se inclinen hacia esta rama, que es una muy buena profesión. Y no solo puedes trabajar en relación de dependencia, tú también puedes hacer tu propio negocio, en el que tú puedes llevar contabilidades desde tu casa, o también puede ser en el caso que te guste ser profesora y puedas impartir tus conocimientos a estudiantes. Eso también, todo eso te puede brindar desde el punto de vista contable. Pero lo importante es seguir estudiando, porque para ser docente universitario tienes que tener una maestría. Gracias, Chris, por haber estado en esta entrevista. Te agradezco las gracias y espero la pases muy bien esta noche. Buenas noches. Qué linda. Muchas gracias, Anto. Yo te agradezco mucho la entrevista, que tengas una linda noche y nos estaremos viendo. Bueno, en cualquier momento, cuentas conmigo. Gracias. Buenas noches, Chris. Linda noche. Buenas noches. Gracias.